En otra información, autoridades y cívicos de Puerto Suárez han enviado un manifiesto al gobierno exigiendo la implementación de Puerto Busch. El pronunciamiento de las instituciones de Puerto Suárez han sido enviadas por escrito al gobierno, en el cual combina al Estado a realizar las invenciones para así tener ya construido Puerto Busch al año. El gobierno central debe darse cuenta que la única salida con soberanía es Puerto Busch. Entonces el gobierno central a través del sudeste boliviano debe priorizar lo más antes posible. No nos olvidemos que hoy en día tenemos más de 2.000 transportistas, más de 2.000 camiones varados en el lado del Pacífico. Entonces no podemos hacer sufrir a nuestra gente. Si tenemos una salida inmediata y real, que es Puerto Busch, abriendo Puerto Busch e incluso romperíamos todas esas barreras que existen en el lado del Pacífico, las barreras que tenemos actualmente con los tres puertos, ya sea Gravetal, Aguirre y Puerto Yennefer. Entonces Puerto Busch hoy en día es la alternativa real y visible. Los cívicos y autoridades no dieron un plazo al gobierno para que se pronuncie acerca de este tema. Sin embargo, no han descartado las posibilidades de no tener una respuesta, de movilizarse con diferentes acciones. Se va a dialogar, se va a agotar todas las instancias de diálogo, pero si no hay respuesta creo que se va a hacer nuevamente una asamblea para ver qué acción y qué medida. No se descarta nada, no quiero apresurarme, emitir un criterio, pero somos un pueblo pacífico, una región pacífica, pero cuando ya prácticamente levantan la angustia de un pueblo desesperado de más de 40, 50 años sufriendo, creo que el gobierno debe darle la atención lo más antes posible. Según el asambleísta de Puerto Suárez, se necesita para la construcción de Puerto Busch por lo menos 600 millones de dólares.